Bueno, estamos acá de vuelta. No me quiero olvidar, nombré mucho a los varones, los que eran campeones, pero también hubo gente que trajo medalla de plata, la primera medalla que conseguimos en el 98, la categoría 96 de las señoritas. La que era Erika Orodeski, Bárbara Cabrera, Sabrina Zaboiardo, Natalia Martínez, Débora Gómez. Bueno, Gloria Jiménez, en el extremo derecho, Zurda. Débora Gómez también lo dije, ¿no? Sí, en el pivot estaba peleando, ay, memoria, memoria, memoria. Después la 85 de varones, el negro Jaime, la que me hizo renegar el negro. Martín Verón, Pablito Espíndola, Altamirano Carlito, cuando fui a Mar del Plata. ¿Qué más? Me olvido, me olvido. Bueno, no quiero dejar de nombrar a nadie, pero es imposible, es imposible. Tengo recuerdos de cada uno impresionante. Gracias.